Que tal amigos, en esta ocasión vamos a hacer el muñequito de la película Toy Story 4 que se llama Forky Entonces vamos a necesitar Una cuchara Es una cuchara que le cortamos aquí un poquito arriba, le hicimos estos piquitos para que parezca un tenedor Esto si lo hacemos con un tenedor no queda como debe ser Entonces una cuchara, le cortamos los piquitos Es cordón azul, yo compré 30 centímetros de azul Este cordón rojo, rompimos unas bolitas de la niña, unas ligas para el pelo Es un cordoncito Un par de ojos, uno tiene que ser más grande que el otro Y yo tenía por ahí este pedazo de cable, es cable rojo eléctrico Y ahorita me tomé la libertad de doblarle las manitas, los dedos Ahí están formadas ya las manitas Tienen silicón, ya le puse silicón para que de ahí no se mueva Este, un pisa lenguas o no sé como se llame Nada más que yo lo partí en dos, porque van a ser dos patitas Aquí están dos tijeras y una pistola de silicón Vamos a empezar Vamos a empezar por los ojitos Vamos a tomar, del lado izquierdo va el ojo más grande Vamos a ponerle silicón Ahorita me tomo el tiempo de hacer esto porque estoy de vacaciones Y estoy con mi niña y mi niña me pidió que lo hiciéramos Así que lo estamos haciendo ¿Verdad hija? Sí, sí papá Ahora el siguiente ojito El más chico Silicón El ojito Y ahí quedó Ahora vamos a ponerle las cejotas Vamos a ponerle las cejotas Pues las compro y ahí me las dejas Ay, perdón Lo estaba haciendo acá fuera de foco Ya me embarré los de dulce Bien, ahí quedó Ya tienen las cejotas ¿Verdad hija? Ahora la boca Vamos a ponerle primero arriba un poco Ahí Le ponemos recto arriba Parece un bigote Dice Mica Ahí vamos a ver si tomé la medida correcta Me parece que no Hay que cortarle un poco Aquí están las tijeras Ah, sí Aquí están las tijeras Vamos a cortarle un poquito Vamos a quitarle Medio metro de trompa ¿Boca? Ah, de boca Ahí está Y ahora Formamos el semicírculo Con el pegamento Que mi hija no sabe Qué significa semicírculo Pero ustedes sí ¿Qué significa semicírculo hija? Un círculo Un círculo no ¿Qué significa? Este, que casi está completo el círculo Eso significa Ah, ahí te quedó tan bien Ahí me quedó más o menos Sí El forky Me quedó un poco cejor Vamos a quitarle un poquito de cejas Vamos a ver si se puede La primera vez que hacemos este muñequito Lo estamos haciendo aquí Ahí quedó más o menos Ahora ¿Siguen las manos? Sigan las manitas Las manitas Ah, bueno Las manotas Este está fácil Nada más es doblarle No me acuerdo si va por delante O por detrás Ah, por detrás Ya le torcí las manos Esa que le hice manita de puerco Ajá Entonces le quitamos estos pedacitos Que estorban el silicón Pilitos que se forman Bien Ahí quedó Pero no me gusta Entonces le voy a poner tanto silicón Para que no se mueva Ok El mono no se mueve No, el mono no se mueve El mono lo vas a mover tú Así que le voy a poner un momentito Que seque Sobre el Así que ahí quedó Vamos Así que le voy a poner Vamos a ponerle por aquí atrás Oh Cuidado papá Yo digo que ya no se ve Va Es que Es que Tarta mudeo No, no, no 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 Tarta mudeja Ay no te quemes No Cuando te quemaste Cuando me quemé Gracias por avisarme a tiempo Bueno ahí está secando ya Según yo A ver Yo también lo quija A ver lo de aquí Voy pegando yo las patitas estas Pegamento Y otra patita Ahora que esperará que se seque Aquí se seque Aquí se seque rápido Y ya está bien Ahora Y después lo pegamos a por aquí Lo vamos a poner Este Esta cuchara Yo ya le había doblado aquí un poco Si se dan cuenta Para que se pueda pegar en los palitos Entonces Hay que doblarle un poco más Mira papi Le puedes poner pegamento Para que se ponga así Esto quedaría así Nada más hay que ponerle pegamento Y si están Y si están Les gusta Hágan uno Si les gusta Si les gusta Hágan uno Y si no No lo hagan Les digo que Ahí te va a pegar muy bien Aunque Ahí parece Jodobado Pero ese jodobado Es que Es que no Es que casi No me sale el nombre Traigo más silicón Para que amarre No es que atimen en silicón Porque acuérdense Que Lleva mucho Aquí lleva Una torta De silicón Vamos a ponerle Silicón 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 Sí Medio kilo de silicón Medio una torta de silicón Wow 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 ¿Qué más? ¿Qué más? Otra vez Está caliente Otra vez arroz Es que cuando es pegamento Cuando es poquito Silicón Saca muy rápido Pero Cuando es mucho Sí ¿Qué más? Otra vez arroz Sí Ahí se queda Está enfriando ya Aquí este pedacito Quedó ya Les quedó ese pedacito De la cita Ya nada más quedaría Ponerle aquí En el frente Un poco más Yo tuve que comprar Una pistola De silicón ¿Por qué? No tenemos Teníamos Costó 30 pesitos Y en el material Nos gastamos Como 15 pesos No como más No como 17 pesos O sea que por hacer Este muñequito Nos gastamos Como 47 pesos Pero ya nos quedó La pistola Y otra barra De silicón extra Ya nada más Nos faltaría aquí Una estampita De una florecita Pues ahí quedó Ahí quedó Jorky Mi monito favorito Ahí está Así que sí Aunque no Se nos olvide De dar like Y no dislike No le den dislike Denle like Y suscribanse Ok A nuestro canal A nuestro canal De al extremo Bueno Eso fue todo Hasta la próxima Chau Chau